... Queridos amigos y nuestro editorial del día de hoy, el abogado del diablo, la última palabra, lo hemos titulado, inspirado en nuestra entrevista con el doctor Ricardo Hausmann, no hay manera que Maduro gane una elección en Venezuela. Voy a permitir una pequeña licencia y le quiero leer el idioma originario, lo que decía Cicerón para explicar un poco en qué consiste el debate. ¿Qué significa eso? Yo soy un hombre que por serlo estima que nada que no sea humano me puede significar algo extraño. Lo que hemos visto en el programa de hoy, lo que ha significado la devastación de la economía venezolana, es la devastación de la condición humana, más que ciudadana, que también lo es, es de la condición humana de la venezolanidad del venezolano en tierra de gracia. Un país con capacidad eléctrica de unos 35 mil megavatios no llega a 12 en este momento. ¿Pero por qué no llega al mínimo para abastecer de luz y electricidad a un país? Porque sencillamente se robaron todos los recursos. Un país que ha tenido que llegar a un índice de producción petrolera por el orden de los 6 millones de barriles diarios, hoy apenas llega a 700 mil. Un país que debería exhibir un producto interno bruto superior al de Argentina por el orden de los 650 mil millones de dólares, no llega, no supera al de El Salvador a un cuarto o un quinto de eso. Un país al que la moneda le quitaron 14 ceros, que verle la cara. Un país en que se generó la inflación que no ha conocido jamás la historia de la humanidad. Un país que tiene 8 millones de venezolanos, el desplazamiento más profundo, el desplazamiento más inhumano y el mayor que ha conocido el mundo. Esto ha significado 25 años de revolución. Así las cosas, no hay manera, no hay forma que el señor Maduro gane una elección en Venezuela. Y sobre esta premisa tenemos que estar muy preparados, porque cero triunfalismo. El tema es que así como no hay manera que Maduro gane una elección, tenemos que anticipar y estar preparados para cobrar una victoria electoral, que significaría ir a una transición política al menor costo político económico, al menor costo humano, al menor costo social posible. La devastación a que ha llegado el país tiene nombre y apellido. Se llama Hugo Chávez, se llama Nicolás Maduro. La cantidad de obras inconclusas, el obsequio de petróleo venezolano a Cuba, al Caribe, al continente entero. La cantidad de dinero desviado en obras que fueron ofrecidas y nunca fueron terminadas, hospitales, escuelas, corredores viales, corredores ferroviarios que no llegaron, puentes y un arco, etcétera. Se quedaron en los bolsillos de esa revolución que llamaron Revolución Bonita y se convirtió en una revolución en beneficio de los bolsillos de los Castro, en beneficio de los bolsillos de la clase, de la élite roja, rojita, tanto de Chávez como de Maduro. Y mejor no seguir contando porque es muy doloroso y muy penoso, porque como decía al principio del editorial, todo lo que no sea humano no nos puede resultar extraño. A Maduro le resultó extraño todo lo que es la condición humana y tanto que se jactan y tanto que tratan de presumir de humanistas y de presumir de hombres y mujeres de buen corazón. No hay manera que Maduro gane una elección. Pero para ganar esa elección, los que aspiramos a un país en libertad, tenemos que vigilarla, tenemos que cuidarla, tenemos que participar más allá de votar y de la papeleta. Tenemos que participar vigilando, participando, estando, permaneciendo en las urnas para que se cuente la voluntad popular. Este ha sido nuestro editorial el día de hoy. Le doy las gracias al doctor Ricardo Haussmann por su valiosa y por su calificada intervención en el estrado. Y los espero el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!